Gustavo Tarrebriseño, abogado, profesor, diplomático, político, es hoy en día nuestro representante en la Organización de Estados Americanos, el representante del gobierno legítimo venezolano y de los que luchan por la democracia. La primera pregunta es, ¿cómo está la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, que está tan dividida? Bienvenido. Muchísimas gracias, Napoleón, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de conversar contigo y con quienes ven sus programas. La situación en la OEA no ha evolucionado mucho en el sentido de que hay un repudio mayoritario al régimen de Nicolás Maduro, un desconocimiento general tanto a su elección del año 2018 como a la Asamblea Nacional que pretendieron elegir el 6 de diciembre del año pasado. Ahora la OEA, pues bueno, trabaja intensamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está constantemente monitoreando las violaciones de derechos humanos, dictando condenas, medidas cautelares. Y yo diría que el problema que tiene la OEA, mucho más de su realidad, es la percepción. Es una percepción similar a la que tienen muchos organismos internacionales, las Naciones Unidas, entre otros. Y es que la gente dice, bueno, esta gente se reúne a hablar y cuando se materializa algo. Y bueno, creo que habría que empezar por explicar que estas organizaciones no existen normalmente para materializar soluciones. Son lugares de discusión, de encuentro, de desencuentro, que muy eventualmente pueden tomar decisiones colectivas, pero que para llegar a esas decisiones, en el caso de las Naciones Unidas, supone sobrellevar el poder de veto que tienen cinco países. Es decir, para que algo se haga en Naciones Unidas, se requiere que se pongan de acuerdo los americanos, los ingleses, los franceses, los chinos y los justos. En el caso de la OEA, no hay ningún país con poder de veto, pero sí se requiere que por lo menos 18 de los 34 miembros de la organización se pongan de acuerdo en una medida concreta. Y eso, la experiencia no ha diseñado, es extremadamente difícil. Entonces, existe la percepción de que se aprueban resoluciones, se condenan hechos, pero eso en la práctica no tiene mayores consecuencias. Y esa es una realidad, Napoleón, que no vamos a cambiar. La OEA no tiene una varita mágica para resolver nuestro problema. Yo sí creo que el rol que ha jugado Luis Almagro como secretario general de la OEA en la denuncia de la situación venezolana es algo que es fundamental y que yo no me cansaré de reconocer. Cuando Almagro llegó, la fuerza del chavismo era casi completa en la OEA. Por los dos o tres países se atrevían a criticar a Hugo Chávez. Y bueno, con el transcurrido del tiempo, con la llegada de Maduro y con la crisis que se ha ido acentuando, y gracias a la tenacidad de Luis Almagro, pues ya la mayoría de los países condenan la situación en Venezuela. Pero a esta situación, que es lo usual de los organismos multilaterales, se agrega la pandemia. La pandemia tuvo un efecto mundial de que cada país en sí mismo, cada quien está buscando cómo resolver su problema, cómo conseguir sus vacunas. En consecuencia, la idea de acciones multilaterales está muy puesta de lado, como ocurrió igualmente con el TIAR, por el cual alguna gente suscitó mucha esperanza, pero había que tener muy consciente que de los 18 países que conforman el TIAR, se requiere una mayoría de dos tercios para cualquier decisión. Y los que pensaban que el TIAR podía traer una solución militar, una solución de fuerza, pues se quedaron con los crepes hechos porque no abundan los países que están dispuestos a emprender una acción militar en Venezuela, a mandar soldados a Venezuela, y el gasto económico que eso significa, y mucho menos una situación de pandemia. Algunos han llegado a decir, no, es que Venezuela no lo pide. Yo solo quisiera recordar que, vean la historia de la humanidad, que normalmente las acciones militares no se hacen complaciendo peticiones. Los países cuando deciden intervenir, usar la fuerza, lo hacen cuando su interés es fundamental, está comprometido, y eso hasta ahora yo no vi en la OEA, y durante el tiempo en que hemos estado trabajando en el TIAR, no había ningún país que estuviese en disposición de actuar en Venezuela. Entonces, ¿y cuál es la imagen que tiene para la mayoría de los países, tanto de la Organización de Estados Americanos, como de los países europeos, el régimen de Maduro? ¿Qué imagen tiene en real? ¿Qué está comprobado? Porque una cosa es lo que estábamos padeciendo los venezolanos, sobre todo los que están en Venezuela, pero los que están afuera también, y otra cosa es cómo se ven y qué pruebas hay contra todo lo que significa esa narcodictadura. Bueno, hay muchísimas pruebas. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, tanto la Comisión Intraamericana de Derechos Humanos, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, han producido documentos absolutamente incuestionables, y además incuestionados, porque incluso los países que son aliados de Maduro a nivel internacional, ninguno se atreve a decir en Venezuela no se viola los derechos humanos. Ninguno se atreve a decir que nuestro nivel de pobreza es superior al de sangre. Ninguno se atreve a negar que Venezuela es el país que su porcentaje de población vacunada es el menor. Es decir, esa situación de completo desastre, de destrucción de lo que fue un país próspero, importante, con peso en el continente, absolutamente nadie la niega. Y esa es una imagen totalmente difundida. La palabra que más viene a la mente es la palabra dictador. Y en consecuencia, yo diría que la situación de Nicolás Maduro difícilmente pudiera ser peor. Difícilmente pudiera ser peor, pero hay países que lo apoyan. ¿Por qué lo apoyan? Bueno, mira, hay una, a mi modo de ver, una solidaridad ideológica mal entendida. El llamado Foro de Sao Pablo y luego el grupo de Puebla, digamos, el sucedaño del grupo, del Foro de Sao Pablo, sienten una afinidad ideológica con Nicolás Maduro. ¿Quiénes son esos países? Esos países son, bueno, obviamente Nicaragua, obviamente Bolivia hoy en día, obviamente Cuba, y, pero también México y Argentina. Y es una cosa que es realmente dolorosa porque esos dos países, mal que bien, mal que bien tienen democracia que funciona. Con muchas críticas en este momento en México, pero son democracia que funciona. Y normalmente en los foros internacionales uno nunca los ve tirarse al piso diciendo de que no se violan los derechos humanos en Venezuela, o que la situación económica es buena, o que la situación social es de progreso. Eso no lo dice absolutamente nadie. Ellos lo que sí están embarcados es en un pleito contra lo que ellos llaman el neoliberalismo, contra los Estados Unidos. Muchas cosas, muchas veces, Napoleón, con visiones muy atrasadas, porque nadie niega la existencia de un imperialismo explotador que ejercieron la potencia europea, los Estados Unidos, hace mucho tiempo. Pero si uno se pone a ver ahorita quién está explotando a Venezuela, no son empresas norteamericanas o europeas. Si hay alguna explotación viene de empresas rusas, de empresas chinas, hasta de empresas iraníes. Pero nadie puede decir que Venezuela es ahorita víctima del imperialismo. Realmente la expoliación de nuestros recursos, el robo de nuestros recursos, lo que está ocurriendo con el oro del arco minero, todo eso está ocurriendo no porque los Estados Unidos estén exprimiendo y sacándole el jugo a Venezuela. Son los aliados de Nicolás Maduro y esa es otra razón por la cual algunos países le apoyan. Nadie puede negar que Rusia, China, Turquía, Irán tienen intereses económicos y políticos que le llevan a apoyar a un gobierno que ellos saben perfectamente bien que no sirve para nada. Es decir que a la hora de la verdad, el hambre de un pueblo, la violación de los derechos humanos denunciados en los organismos internacionales no valen en el fondo para ningún tipo de intervención. Mira, hemos hecho un esfuerzo muy grande con un tema que es la responsabilidad de proteger, el famoso R2P, que es un concepto muy nuevo porque lo que había privado fundamentalmente en el transcurso del siglo XX es que uno no debía intrometerse en los asuntos de los demás países. Y en base a eso ocurrieron genocidios importantísimos en África, en los Balcanes, y en el año 2005, bajo liderazgo de Kofi Annan, que era el secretario general de las Naciones Unidas, se llegó a plantear lo siguiente, el deber de los estados es proteger a sus ciudadanos. Si son los propios estados que están asesinando, que están torturando, que están persiguiendo, que están encarcelando a sus ciudadanos, no es que no hay una prohibición de intervenir, es que hay un deber de intervenir, un deber de injerencia, porque no se puede dejar que se practique un concepto como aquello de la limpieza étnica que se vio en algunos países de África y en los Balcanes. Y entonces eso trajo este concepto de responsabilidad de proteger, que todo el mundo asume, pero que muy pocos quieren practicar. Porque la declaración en favor de la responsabilidad de proteger fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero a la hora de la chiquitica son muy pocos los países que eran dispuestos a decir, bueno, yo me voy a intrometer y voy a tomar decisiones. En un país como Venezuela, cuya violación masiva de derechos humanos ha sido constatada por los organismos que se ocupan de esto, y constatada con documentación, lo es todo OEA y lo es todo nacional. Por otro lado, ¿cómo está visto desde el punto de vista de si son vistos como delincuentes, como narcotraficantes, los gobernantes en Miraflores? Internacionalmente, ¿cómo están vistos? ¿Están vistos como una simple dictadura, como ha habido y hay dictaduras en todas partes del mundo? ¿O están vistos también como narcotraficantes o como una banda de delincuentes? Bueno, fíjate, allí la respuesta no puede ser general. Hay países que están absolutamente conscientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, que saben que estamos en manos de una banda de malichuris, que es un país que tiene en su conducción gente que está vinculada al crimen organizado, y que no tiene absolutamente ningún reparo en asesinar, en robar, en torturar. Eso yo diría que es una minoría del país. Otros países, por la mayoría piensan que se trata de una dictadura, como tal es condenable, pero no dan ese paso de reconocer que lo que están mandando en Venezuela son unos delincuentes. Acabamos de ver que la secretaria de Estado de España para América Latina va a Venezuela y se sienta a conversar a partir de un conflicto con Belsi Rodríguez, condenada por la Unión Europea por violación de derechos humanos. Y bueno, y la sonrisa y la cordialidad que me diaba en el ambiente no era que le fueron a reclamar ni que le fueron a exigir que cumpliera con la Constitución venezolana y con el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hay países que dicen, sí, es un gobierno dictatorial, pero, y entonces, bueno, entran los intereses económicos, entran las actividades ideológicas. Entonces, allí el volumen en cuanto a contundencia del rechazo se hace menor. Por otro lado, ¿hasta qué punto el régimen venezolano es un problema para los estados limítrofes? Y concretamente, y más concretamente, para Colombia. ¿Hasta qué punto Colombia está afectada por la situación de la narcodictadura? Mira, hay varias formas en las que la narcodictadura afecta a los países vecinos y no tan vecinos. En el caso de Colombia hay un problema de narcoterrorismo, de narcoguerrilla. La guerrilla colombiana que no suscribió los acuerdos de paz, y esos son los disidentes de la FARC y el ELN, operan desde Venezuela y con la protección del gobierno. Eso está sancionado por Naciones Unidas también. Hay una resolución de las Naciones Unidas que condena ese tipo de actividad. Pero hay un impacto que tiene el régimen venezolano, sobre todo el continente, y algunos países ajenos al continente, que es el flujo migratorio. Casi 6 millones de venezolanos se han ido, y cuando llegan 1.700.000 de nuestros compatriotas a Colombia, eso no deja de plantear problemas socioeconómicos, problemas de orden público, problemas de seguridad del Estado. Afortunadamente, algunos países como Colombia, y eso creo que hay que tener un gran agradecimiento, ha dictado un estatuto de protección a los inmigrantes venezolanos, que es un ejemplo para todo el mundo. Igual ocurrió con los Estados Unidos. Los Estados Unidos aprobaron el famoso TPS, que le da derecho de permanencia legal y de poder buscar trabajo a los venezolanos que se encontraban en los Estados Unidos para la época en que se dictó este estatuto. Otros países como Brasil, han hecho un esfuerzo inmenso con la famosa Operación Acogida, que ha reubicado e incorporado y asimilado centenares de miles de inmigrantes venezolanos. Claro, Brasil es un gigante de casi 200 millones de habitantes, y el flujo migratorio es mucho más bajo que el de Colombia por la naturaleza de la frontera. La frontera entre Venezuela y Colombia es absolutamente porrosa, hay miles de formas de pasar, y además una frontera que en algunos lugares está muy densamente poblada, no es ese el caso de la frontera con Brasil, pero Brasil tiene una política igualmente extremadamente interesante. En otros países han surgido fenómenos de xenofobia, y además lo que es mucho más grave que eso, políticos que pretenden hacer campañas electorales sobre la base del odio al inmigrante venezolano, y eso entristece mucho porque es ajeno a cualquier sentimiento de generosidad. Pero entonces, países afectados, mira, los que reciben un flujo masivo de inmigrantes, están todos afectados. La magnitud de Colombia es excepcional, después viene Perú con casi un millón de inmigrantes, Ecuador con casi 700 mil, pero luego Argentina, Chile, son países que han recibido una cantidad muy grande de venezolanos, que se han ido de Venezuela porque no pueden vivir en el territorio venezolano. Y hay países pequeños que tienen un número pequeño porque por si actualmente es importante, el caso de las antillas holandesas, el caso de Panamá. Entonces, indudablemente que el efecto nefasto que tiene la dictadura de Nicolás Maduro sobre la seguridad y la paz del continente es indudable y afecta, y sobre todo cuando se vincula con la pandemia, tiene unas consecuencias que son tremendamente negativas. ¿Y hasta qué punto esta pregunta venía? Porque ¿hasta qué punto entonces Colombia puede apelar a la Convención de Palermo según la cual se debe intervenir en los países que una banda de delincuentes está afectando al país que pide esa intervención según la Convención de Palermo? ¿O no es suficiente todavía lo que está viviendo, por ejemplo, Colombia? Mira, yo creo que el punto no está en lo que debe ser y en lo que puede ser. Es decir, Colombia no se puede pretender que Colombia resuelva el problema venezolano. Eso podría ser una coalición de muchos países. Y son muy pocos, para no decir ninguno, que acompañaría a Colombia en el caso que ellos tomaran esa determinación. Y yo me imagino que a la hora de tomar una decisión de este tipo, el gobierno de Colombia tiene que pensar bueno, ¿quién nos va a ayudar en esto? Y no se levantan muchas manos a la hora de tomar esa decisión. Entonces, Colombia ha actuado con mucha contundencia. No solamente nos ha respaldado al gobierno interino en todo lo que hemos propuesto y todo lo que hemos hecho, sino que además ha recibido con mucha generosidad a los inmigrantes, por parte de los países que han planteado el enjuiciamiento de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, pero todos sabemos que sus poderes lamentablemente son muy lentos. Van en marcha, pero son muy lentos. Se acaba de anunciar que están revisando nuevamente en Estados Unidos las relaciones con Venezuela, a ver si se sigue la misma política o se cambia. En realidad, la promesa que nos hizo creer Trump de una intervención militar, creo que nunca estuvo sobre el tapete realmente y que además no depende solamente de él, tengo entendido la decisión. ¿Qué significa esa noticia de que se está estudiando? ¿Cómo ve usted la relación contra la narcodictadura y este nuevo gobierno de los demócratas? Mira, una de las preocupaciones que tuvo el gobierno interino desde que se constituyó fue dar un trato a la relación con los Estados Unidos no en función de quien estaba gobernando o del partido que gobernaba, que era el Partido Republicano, sino de los dos grandes partidos del sistema político americano. Y hemos tratado siempre, y tú te vives, los Estados Unidos lo has visto, de tener una relación bipartidista. Y el embajador Carlos Vecchio, a la par que tenía sus relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, nunca descuidó al Congreso, nunca descuidó al liderazgo del Partido Demócrata y normalmente todas las decisiones que tomó la administración Trump tuvieron el respaldo bipartidista. Hay un caso que yo cito con mucho porque llama la atención. La última vez que el presidente Trump presentó su mensaje sobre el Estado de la Unión, es el mensaje anual que los presidentes presentan en todas partes del mundo. Hubo una sola ocasión en que los legisladores se pusieron de pie para aplaudir al presidente. Que fue cuando anunció que estaba en uno de los, en el palco de honor estaba el presidente Juan Guaidó. Y allí, demócratas y republicanos, la única vez en el transcurso de todo ese discurso, es que se pusieron de pie y aplaudieron. Un discurso que no fue nada tranquilo. Cuando entró Trump al hemiciclo, la speaker de la Cámara del Representante le tendió la mano y ella no, y Trump no, 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 no extendió la suya. Al terminar, al terminar el discurso, la señora Pelosi rompió el texto del mensaje que había llevado el presidente. Bueno, perdona, al terminar, no, a lo largo del discurso, como ella tenía una copia, iba rompiendo las páginas. Y al final terminó de romper lo que quedaba. Pero bueno, eso no es una idea del clima de enfrentamiento que había, eso no es usual aquí en Estados Unidos. Normalmente hay un respeto muchísimo mayor, no solamente de los congresantes al ser presidente, sino del presidente hacia los congresantes. Bueno, en medio de ese clima vimos esa ovación al presidente Guaidó. Y alguna gente pensaba que como venía de una campaña electoral, que fue una campaña electoral muy polarizada, vendría un cambio de política hacia Venezuela. Y resulta que eso no ocurrió. El presidente Biden ha dicho muy claramente que Maduro es un dictador y que su gobierno respalde y reconoce a Juan Guaidó. El secretario de Estado Anthony Blinken ha dicho exactamente lo mismo y tuvo hace relativamente poco tiempo, una larga conversación con Guaidó, estaba programada para diez minutos y duró cuarenta, en que estuvieron discutiendo cuáles son las formas en que los americanos pudieron ayudar. Y uno ve la actividad del nuevo gobierno americano en todas partes, reseñando la conversación que tuvo el secretario de Estado con el presidente electo de Ecuador y que nos salió la información de que habían hablado por uno de los tres temas que trataron fue el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Es decir, la diplomacia americana está muy activa en lograr que la democracia vuelva a Venezuela. Que se reúnan y revisen, por eso hacemos todos. Nosotros también nos sentamos los embajadores y el cuerpo diplomático y quienes tenemos alguna responsabilidad de la política exterior del presidente Guaidó, nos sentamos a revisar lo que estamos haciendo con mucha frecuencia. Entonces, el presentar eso como una noticia que debe haber un cambio para mí no es nada más que una especulación. Entonces, el abogado político, el hombre de la Organización de Estados Americanos como es usted, no tiene temor como mucha gente, inclusive gente conocida y dirigentes conocidos, de que haya un cambio en la política y por eso estaban temerosos de que Trump no ganara las elecciones y había esa campaña en contra de los demócratas y en contra de Biden. Bueno, yo, en primer lugar, como diplomático, yo no me correspondía participar en ningún acto de campaña en ninguno de los dos. Ah, no, 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 digo, digo, a usted como abogado, ¿siente que sí puede haber un cambio o qué? Mira, decir que un cambio es imposible sería negar el carácter esencial de la política. Ahora, no hemos visto ningún signo de cambio que pueda generar preocupación. Lo que hemos visto más bien es una una acción muy constante de los americanos en el sentido de respaldar el regreso a la democracia en Venezuela. Donde hay diferencias, hay indudablemente diferencias de estilo. Basta ver a Biden y ver a Trump para saber que no se abordan los problemas de la misma manera. Pero, hasta ahora, la administración Biden ha sido muy clara en decir, no vamos a levantar sanciones si no vemos que se tomen acciones por parte del gobierno usurpador para regresar a la democracia en Venezuela. Eso lo han reiterado en infinidad de oportunidades. Hay gente en Venezuela también que esperaba, gente enemiga del gobierno de Guaidó que estaba casi que ligando que el cambio de administración en los Estados Unidos significara un desconocimiento de Guaidó y eventualmente el reconocimiento de otro liderazgo que nadie sabe muy bien ni quiénes son ni en qué fundamentan el supuesto liderazgo, pero eso no ocurrió, no ha ocurrido, que no puede ocurrir nunca, eso no lo puede decir nadie. ¿Y qué está haciendo, qué nos puede decir de lo que está haciendo el gobierno interino en su lucha por reconstruir, porque Venezuela sea de nuevo un país democrático? ¿Cuáles son los principales puntos de los cuales se puede hablar? Porque supongo que habrá otros que están en proceso y que no es conveniente decirlo porque entonces se rompe el impacto o se rompe la posibilidad de que se logre esa liberación. Pues yo le voy a decir a un periodista venezolano en su criterio tengo mucha confianza, que se llama Napoleón Bravo, que el gobierno interino había hecho todo lo que se podía hacer y enumeraba todos los intentos que se hicieron para lograr el objetivo de la salida de la dictadura. Entonces el planteamiento que hizo Napoleón Bravo es acertado, se ha hecho innumerables cosas, pero hay una, lo que sí hay que constatar es que no hemos tenido éxito y eso es extremadamente importante. Yo creo que nadie en el gobierno interino puede estar satisfecho porque la única satisfacción que existe es la salida de Nicolás Maduro y su reemplazo por un gobierno de transición que conduzca la elección. Eso no lo hemos logrado y en consecuencia yo no soy de los que le piden paciencia a los venezolanos, demasiada paciencia han tenido los venezolanos en estos 20 años, pero creo que sí lo que tenemos que pedir es perseverancia, es decir, por el hecho de haber intentado todo no quiere decir que no hay que seguir inventando, que más intentar y que no hay que seguir intentando lo que se hizo mal y que hay que hacerlo bien. Entonces, mi planteamiento a los venezolanos es que esto hay que seguir. En una oportunidad Leopoldo López dijo el que se cansa pierde. Yo creo que no es nada más cierto que eso. Si nosotros nos cansamos, pues indudablemente la fiesta va a ser en Miraflores. Si nosotros insistimos en hacer lo que estamos haciendo, pues en Miraflores habrá fiesta porque les gusta la buena vida, pero no porque hay motivos para festejar. y vemos acciones muy concretas. El gobierno interino logró de alguna manera obligar al gobierno a dos cosas que son fundamentales para el, no para el cambio político inmediato, pero sí para el bienestar de los venezolanos. Uno, que el gobierno aceptara que había una crisis en materia del manejo de la pandemia, que hacía falta la colaboración internacional y se logró sentar en una mesa al gobierno interino con el ministro del Poder Popular para la Salud, con la Organización Panamericana de Salud y con la UDICEF para un plan de vacunación que el gobierno patalea, lo mueve, trata de salir, se trata de aprovechar lo de la vacuna para sacar algún beneficio político, pero ahí están y eso no es una voluntad que Maduro de repente decidió convertirse en un hombre bondadoso y pensar en su pueblo, eso fue obligado por una acción reiterada del gobierno interino y de la comunidad internacional presionando y diciendo miren, ese desastre que ustedes tienen con la vacuna no puede continuar. Luego, acaba de anunciarse la venida a Venezuela del programa mundial de alimentos, el World Food Program de las Naciones Unidas. Creo que nadie habrá olvidado las miles de veces que Maduro, Densi Rodríguez y todos sus acólitos han dicho que en Venezuela no hay ninguna crisis, que la crisis humanitaria es un invento de la derecha. Bueno, resulta que van, aceptaron y eso no es generación espontánea. Es un producto de un trabajo que ha hecho el gobierno interino y que se ha hecho en la comunidad internacional para obligar a Maduro a recibir alimentos para los niños venezolanos. y estoy absolutamente convencido que no se trata de que él tiene buen corazón, se trata de que no le queda más camino porque se encuentra muy acosado. Entonces, la acción del gobierno interino sigue siendo además en construir o reforzar el liderazgo de las fuerzas democráticas. Ese es uno de los puntos, Napoleón, que a mí me interesa más desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del análisis que uno debe hacer de la política, es que la vinculación que tiene que tener el gobierno interino con el pueblo venezolano. Muchas veces en tu propio programa y en otros foros se oye decir que el gobierno no escucha. Y eso es un defecto, el gobierno tiene que escuchar. Y hace unos días se presentó una nueva plataforma de conducción política en la cual se incorporan, ya no estamos hablando de un coollo de cuatro partidos, sino una incorporación de casi 30 organizaciones políticas que están actuando conjuntamente, que ayer emitieron un comunicado condenando la pretensión del gobierno a nombrar un Consejo Nacional Electoral parcializado y vendido. Entonces, hay un esfuerzo grande y yo creo que ese esfuerzo debe incrementarse en la polio, porque una de las cosas que permite o le da fuerza a la acción de los líderes democráticos es la legitimidad y la legitimidad es la conexión con el pueblo. No debería faltar mucho tiempo para que tengamos consultas populares para saber quién dirige a la oposición, porque hasta ahora lo que tenemos es decir, cuál es la legitimidad de Juan Guaidó, bueno, la legitimidad de ser el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de un cuerpo que no pudo concluir su mandato de cinco años porque no hubo una elección libre para reemplazarlo y eso está absolutamente de acuerdo a todo el mundo que esta elección del fe de diciembre fue una elección fraudulenta y entonces él es legalmente el presidente interino de Venezuela y en el reconocimiento de la comunidad internacional no son solo los de Estados Unidos son casi 60 países del mundo y lo que es importante es 60 países democráticos es decir que el gobierno de Nicaragua o el gobierno del Pútigo o el gobierno de Erdogan o que el gobierno de Corea del Norte no reconozca a Guaidó no es algo que nos quita el sueño grave sería que la democracia lo hiciera y la inmensa mayoría de la democracia está apoyando a Juan Guaidó eso le da una legitimidad pero yo creo que esa interrelación con el pueblo venezolano con el pueblo que está sufriendo en Venezuela es algo esencial y que hay que buscar mecanismos para fortalecer esa vinculación entre quien gobierna y quien vive en Venezuela y está padeciendo todos los efectos de la crisis eso es la esencia de la democracia y yo creo que no es malo recordarlo hay quien dice que Guaidó está amarrado y que liberen a Guaidó y que está amarrado a los intereses del 4G y está amarrado a los pequeños poderes y a raíz de lo cual van a ir a algo que hayan negado ir a unas elecciones que hay de cierto en todo eso y si no es cierto las decisiones de Guaidó que es el que da la cara ¿no? ¿quiénes las discuten y cómo se aprueban? Mira en primer lugar una de las características de los gobiernos democráticos es que no hay nadie que ande suelto cuando alguien no tiene ningún amarre eso es un dictador entonces señalar que Juan Guaidó está amarrado normalmente la característica del poder democrático es que es un poder limitado un poder sometido a control sometido a lo que llaman en Estados Unidos peso y contrapeso no es que yo hago lo que me dé la gana es que yo tengo una constitución tengo unas leyes tengo unas realidades políticas a las cuales me debo y en ese sentido yo creo que el señalamiento de que Juan Guaidó está amarrado es el si se hace en una forma peyorativa que es una inmensa ligereza o un inmenso desconocimiento de lo que es la realidad venezolana ahora ¿cómo es el proceso de decisión? bueno yo sí creo que los mecanismos de decisión deben ampliarse y eso fue lo que se hizo en Bogotá en las reuniones que hubo el mes pasado es decir reunir a gente no solamente de la sociedad política sino de la sociedad civil la importancia que tiene la ONG que es la forma que tiene la sociedad civil para expresarse la importancia que tienen todas estas asociaciones de ciudadanos gremios profesionales gremios empresariales sindicatos todo el mundo la sociedad se organiza para expresar criterios y una de las funciones que tienen los partidos políticos es una cosa elemental de los estudios de ciencia política de toda la vida es articular esos intereses intereses que están contrapuestos y normalmente cuando uno cuando se le hace caso a uno hay otro que se considera que fue maltratado pero eso es el juego democrático y lograr eso de equilibrio no es nada fácil yo creo que en esa tarea se está empeñado cuando hay dos no es nada fácil a pesar de la situación que vive Venezuela y el pueblo venezolano que han hundido a un país que está a punto de desaparecer porque lo que le falta es que el ELN tome una parte de Venezuela y la independice la FARC otra los musulmanes otra los militares que están robándose el oro otra en fin eso es lo que le queda porque ya estamos en el último puesto y en el último lugar a pesar de todo eso hay gente que todavía piensa que se puede conversar con ellos que se puede llegar a acuerdos con ellos fíjate hay dos elementos de tu pregunta en primer lugar el derecho a disentir que es propio una democracia es muy difícil que ningún gobernante consiga la unanimidad cuando la historia analiza las cosas y uno piensa por ejemplo en Winston Churchill hay que ver lo que le costó a Winston Churchill llegar a ser primer ministro y mantenerse como tal con la determinación con que lo hizo inclusive estaban en contra del día de si no es porque él insiste y creo que uno que estaba en contra era Eisenhower que no era el momento etcétera siempre hay dudas y el líder tiene que resolver pero bueno Franklin Roosevelt quería apoyar a Inglaterra el Reino Unido durante la guerra y en el Congreso americano no había ninguna mayoría para ello si los japoneses no atacan la base naval de Pearl Harbor yo no digo que los americanos nunca hubiesen entrado en la guerra pero después unificó al pueblo americano para tomar esa determinación es decir que la disidencia es normal y por importante que sea la causa lamentablemente la disidencia existe si nosotros vemos nuestra historia por qué Bolívar fusiló a Piara por qué Marinho no acataba el liderazgo del libertador visto desde ahora nos dice bueno como es posible que Marinho pretendiera rivalizar y ser el libertador de Oriente y todas esas conjuras y todo lo que ocurrió durante toda la vida de Simón Bolívar hasta un intento de asesinato bueno al padre era patria hubo venezolanos y colombianos en aquel momento que éramos compatriotas para esa época intentaron asesinarlos y bueno el ser humano es así y lamentablemente uno ve yo no entiendo como alguien que pueda alguna persona que sienta que hay que salir de la dictadura pueda decir que no importa que el Consejo Nacional Electoral esté integrado por una mayoría de personas adictas al régimen es decir es como el capital de un equipo de fútbol un miembro de un equipo de fútbol que salga al terreno y acepte que el árbitro esté vendido y que el árbitro va a picar penalti cuando no lo hay y que va a durar los goles que uno mete etc entonces eso para mí es incomprensible pero lo que sí constato que no es nada novedoso ni en la historia de Venezuela ni en la historia de la humanidad es lastimoso pero no es novedoso ahora bien hay gente cada vez hay cada vez mayor cantidad de personas eso es lo que yo siento desilusionadas y desesperanzadas perdiendo la esperanza de que Venezuela vuelva a recuperar la libertad por lo menos ellos estando en vida que nos espera largas décadas como a los cubanos eso por un lado todo eso sumado al coronavirus mundial y local y todo eso sumado a la política en Latinoamérica y me refiero al caso de Perú y el candidato que aparentemente va a ganar todo el poder y que es pro-chavista y anti-venezolano está el triunfo en Bolivia de la gente de Evo Morales está la posición de López Obrador y de Argentina y se siente como si está el hecho el desastroso gobierno es verdad de Brasil y el renacimiento de Lula a raíz de todo eso para mucha gente esta gente de extrema izquierda y de izquierda en general se están volviendo a apoderar del continente con lo cual se pierde la esperanza de que luchen a favor de la libertad y la democracia por Venezuela y yo quisiera saber que me dijera que piense que está pasando en Brasil que está pasando en Perú mira le diría lo siguiente el caso de Ecuador es muy emblemático si hubiésemos tenido este programa unos días antes de la elección en Ecuador los dos hubiésemos coincidido de que el correísmo iba a regresar al poder y que Araúz era el presidente virtual de Ecuador y no fue así los pueblos reaccionan y la victoria de Guillermo Lazo es una demostración de que eso no es un péndulo que va con solo lado es un péndulo que oscila y que unas veces sale bien otras veces sale mal en el Perú yo no doy como un hecho que el resultado va a ser la victoria de Castillo yo creo que Crisco Fujimuri tiene o encarna un rechazo hacia el modelo del socialismo del siglo XXI que puede perfectamente hacer la presidenta del Perú el hecho de que Mario Vargas Llosa la haya apoyado ya da una indicación de cómo reacciona la gente ante el temor de lo que llaman la desolineación del Perú Tarre Tarre Mario Vargas Llosa es un hombre brillante posiblemente o casi seguro es el más brillante de los conocedores políticos y escritores que ha tenido Perú en muchas décadas Perú no le hace mucho caso y el primero que perdió elecciones fue él sí él perdió elecciones él en elección no no inmediatamente anterior sino tras anterior del Perú cuando compatían Keiko Fujimori con un militar golpista él prefirió apoyar al militar golpista antes de apoyar a Keiko Fujimori que carga digamos el pecado original de ser hija de su papá que otros efectos se pueda tener en cambio ahora no ahora Vargas Llosa digo no señores hay que votar porque el mal menor dijo el mal menor y normalmente muchas veces la política es esa son muy pocas las veces en mi vida que yo he votado con un inmenso entusiasmo por el candidato por el cual deposito mi voto normalmente uno vota por el menos malo y la democracia funciona así y por eso pudo decir Winston Churchill para volverlo a mencionar ese es el peor sistema de gobierno que existe en el mundo si exceptuamos a todos los demás entonces un sistema en el cual uno tiene que verse llevado no va a apoyar al que a uno le parece que va a resolver los problemas sino aquel que tiene más chance de derrotar al que es peor bueno eso forma parte de la esencia de la democracia y uno termina inclinándose anímicamente incluso depositando el voto por gente que no es el ideal de lo que uno quisiera pero que está mucho más cerca o por lo menos evita la llegada de algo que es mucho peor sí pero en Nicaragua volvieron al sandinismo y en Bolivia por ejemplo en Bolivia volvieron con Evo Morales ¿no? o el o el que apoyó Evo Morales y el que aparentemente maneja Evo Morales ¿qué piensa usted en el caso de Bolivia por ejemplo? mira en primer lugar que el presidente Arce no la tiene toda consigo lo que reseña la agencia noticiosa y los analistas es que hay muchísimas que hay muchas disputas internas muchos choques no solamente Evo Morales con el presidente Arce sino con el vicepresidente Chope Huanca y ese deseo de Evo Morales de ser el jefe a perpetuidad del partido Movimiento del Socialismo en Bolivia es algo que tiene mucha resistencia ahora cuando yo hablo de política en materia de política internacional me resulta muy difícil empezar a dar consejo de qué es lo que hay que hacer porque yo creo que lo que uno debe hacer cuando uno es un militante de una causa democrática es apoyar a los demócratas y como tú bien lo decías hace un rato apoyar al menos malo y no pretender dar lecciones o pretender indicar a los bolivianos qué es lo que hay que hacer eso no es la tarea de uno la tarea de uno es ayudar no es asumir un papel protagónico en Venezuela ya es otra cosa en Venezuela si uno entra en polémica porque uno es venezolano y sobre esa materia pues existe algo que sale desde muy adentro que es el futuro del país de uno y en eso pues entonces si la lengua se suelta pero yo si prefiero no entrar a opinar sobre qué deberían estar haciendo los demócratas en Bolivia o en Argentina o en Perú eso es una cosa muy personal porque hay muchos analistas internacionales que ni siquiera viven en Venezuela o han vivido en Venezuela alguna vez y le dicen a los venezolanos qué es lo que tienen que hacer bueno eso lamentablemente es muy frecuente y eso también forma parte de la democracia cada quien dice lo que quiera y eso es una virtud del sistema que queremos que regrese a Venezuela que todo el que quiere opinar opine ahora una cosa que opine lo que le dé la gana otra cosa es que tengo que hacerle caso como si fueran los portadores de Honduras aunque ya sé cuál es la respuesta porque al fin ya acabó usted nuestro representante en la organización de estados americanos pero se la voy a hacer ok el gobierno interino va por buen camino considera que las tres pasos que se ofrecieron en un principio y que la enorme mayoría de la gente aplaudió y que ahora buena parte de esa enorme mayoría está decepcionada esos pasos se están dando y si no se ha logrado antes no es por inacción sino porque no se pudo y que por errores por omisiones o porque salieron mal alguna de las cosas o porque falló algo mira Napoleón la única forma en que yo pudiera contestar que el gobierno ha ido por buen camino si estuviésemos hablando en Caracas ningún temor de que nos estén esperando los colectivos o el Sevin o el Faez en la puesta para llevarnos a la calle es decir mientras Maduro esté allí no hemos recorrido el camino pero está ojo pero está Guaidó sigue allí sigue allí y por eso yo vuelvo al tema de la perseverancia yo creo que yo le tengo una inmensa admiración sobre todo a los políticos que están haciendo política en Venezuela tú y yo estamos fuera de Venezuela y podemos hablar con total libertad en lo que este programa termine pues sabe que nadie te va a llegar a tumbar la puerta de la casa y te van a llevar a encerrarte en la tumba por un tiempo indefinido sin acceso a abogados sin que tu familia pueda verte en Venezuela hay un número muy importante de personas en lo que incluye a los diputados de la asamblea nacional el diputado de la asamblea nacional legítima en el año 2015 que salen a la calle toda la semana yo veo yo veo los videos de la gira y veo el contacto con la gente veo el entusiasmo de la gente porque la gente lo que quiere ver es eso quiere ver un liderazgo en acción un liderazgo que se la juega y nadie puede negar que se la están jugando y se la están jugando gente que van desde María Corina o el Machado hasta Andrés Velázquez en toda esa gama hay una gente que está dando un testimonio que es tremendo por el cual yo tengo un inmenso respeto y quien lidera esa lucha en este momento me resuelve Juan Guaidó y por él tengo ese mismo respeto porque es una persona que tiene una convicción que lo lleva a jugársela y lo está haciendo y mi gran esperanza es que tenga éxito te insisto yo no pido paciencia lo único que pido es perseverancia ¿por qué piensa que Juan Guaidó puede andar con Robalda Sparra supongo y con agresiones también y con insultos también y con prisión de alguna de sus gente más cercana como la tiene pero que pueda andar libremente eso ocurre porque esta es una dictadura que se ha ido quitando caretas pero que quiere conservar algunas es decir el poner preso Juan Guaidó el poner preso a presa María Corina Machado el poner preso a Henry Ramos Albus el poner preso a Andrés Velázquez el poner preso al liderazgo democrático que está en Venezuela a Manuel Rosales a Enrique Capriles Rados el poner preso a esa gente es quitarse una careta que el gobierno no pueda hacer lujo de ponerla de lado ellos quieren conservar la idea y fíjense que en el discurso político del chavismo se habla de la democracia se habla de los derechos humanos entonces ellos no pueden quitarte todas las caretas pero si se pueden quitar algunas y algunos han pagado con su vida esas caretas que desaparecen fíjense en el capitán Acostareva fíjense en Fernando Albán es decir son gente que ha sido asesinada por el único delito de pensar distinto y de creer que las cosas cambien en Venezuela ese riesgo lo están corriendo todos yo creo que ninguno tenga una protección más especial que otro hay un temor por parte de la dictadura de hasta dónde puede llegar antes los dictadores eran más descarados la seguridad nacional asesinó a Leonardo Ruiz Tineda que era el secretario general clandestino de la acción democrática estas dictaduras modernas tienen otras formas de actuar que en el caso de Juan Guaidó uno ve cómo actúan ellos no se creen a poner preso a Guaidó pero constantemente ponen presos colaboradores más cercanos es decir uno ve quiénes son los directores del despacho de la presidencia quiénes son los que están trabajando en torno a él y eso ha habido una rotación muy grande esa rotación muy grande es porque han tenido que irse o porque han caído presos y es una forma es la forma que tienen menos visible de golpearlo y de repente las amenaza y llega a la casa donde está su señora con una niñita pequeñita y aparece una patrulla del Sevín o del PAE y tiene que salir corriendo para allá a ver qué está pasando por su familia yo conozco toda la angustia que ha vivido María Corina y su familia por el acoso permanente que ha sido objeto y que se ha concretado además en agresión de física nadie puede olvidar el rostro de María Corina ensangrentado después de una agresión que se perpetró en la propia Cámara de Diputados es decir hay por esa gente que está luchando yo le tengo un respeto muy muy especial Ahora ¿por qué Rusia puede seguir invadiendo naciones y apoderándose de territorio y Estados Unidos que ha invadido tantas veces Panamá por citar muchas veces ahora no lo puede hacer para restaurar la democracia tanto en Cuba como en Venezuela por citar dos países Yo creo que la naturaleza de los países ha cambiado en el caso en el caso de lo que era la Unión Soviética Putin de alguna forma reasume lo que fue lo que fueron los are lo que fueron los gobiernos comunistas y lo que sigue siendo él es una potencia imperial que tiene viso tiene una geoestrategia una geopolítica a nivel mundial que quiere hacer quiere dominar al mundo y que trata de hacerlo y lo mismo puede decirse desde China ahora en los Estados Unidos hay unas limitaciones en primer lugar porque de esos tres países el único que es una democracia el único que tiene que rendir cuentas al pueblo que lo elige es el presidente de los Estados Unidos y requiere el apoyo de instituciones que son muy poderosas como es el Congreso como es la Corte Suprema como son los gobiernos de los 50 estados que forman parte de la Unión entonces todo eso hace que es un gobierno infinitamente más débil en cuanto a su posibilidad de acción infinitamente más fuerte sobre la base de su poderío militar y su adelanto tecnológico y su peso económico pero vemos como Rusia que tiene una economía que no es más grande que la de Italia pues juega de tú a tú con los Estados Unidos a pesar de esa desproporción gigantesca pero eso tiene que ver con unos sistemas políticos que son muy distintos y bueno ahora escoger pues vuelve a decir que yo me quedo con el modelo americano y no con el modelo russo entonces si la intervención militar está descartada si la violación de los derechos humanos no implica la intervención en el país que está violando los derechos humanos su régimen si el hambre tampoco ¿qué esperanza tenemos los venezolanos? no tenemos armas porque a todo esto parece que los militares los que son realmente los que están dispuestos realmente a cumplir con su juramento que es defender al pueblo y defender a la nación deben estar desarmados porque no salieron como no actúan como actuaron el 11 el 11-12 de abril bueno hasta ahora eso no ha ocurrido quiere eso decir que no va a ocurrir nunca yo no lo creo fíjate la situación que están viviendo los militares venezolanos en este momento el equipamiento de la fuerza armada es muy deficiente el nivel de nutrición de los soldados venezolanos es muy bajo el nivel de mantenimiento de los equipos es muy bajo y lo estamos viendo en Apure una parranda de guerrilleros de guerrilleros colombianos tienen jaque al ejército venezolano eso es algo absolutamente inconcebible a pesar de helicópteros artillados de aviones chinos de lo que tengan allí bueno los guerrilleros están dando la pelea y están matando soldados venezolanos y yo no creo que nuestros militares vayan a ese su enfrentamiento sabiendo que los equipos no son buenos sabiendo que no están entrenados sabiendo que los soldados no han comido y que vayan alegres a eso y sobre todo cuando se enteran de que no van a defender el territorio venezolano ellos van a intervenir en un pleito entre dos bandas de narcotraficantes porque Maduro decide apoyar a la banda de Santrich y de Márquez en detrimento de la banda de Gentil Duarte que es el otro capo de esta narco guerrilla que están enfrentados entre sí y lo que hace Venezuela ahí es mandar a su muchacho a que mueran en esa pelea para que prevalezca un grupo de narcotraficantes yo no creo que eso pase desapercibido en los cuarteles venezolanos y que cada uno de los oficiales venezolanos a pesar de todo el esfuerzo que hace el gobierno por anularlo a pesar de lo que se han vendido a pesar de lo que han claudicado a pesar de lo que han violado su juramento que ellos cuando se afeitan por la mañana frente al espejo y se ven la cara no estarán pensando ¿qué hago yo aquí? yo no tengo ninguna duda que son miles los oficiales venezolanos que tienen ese pensamiento y yo no descarto que en algún momento saquen a Maduro no fue una revolución violenta sino a sombrerazo de Diraflores que es la forma que él merece también como nuestro representante en la Organización de Estados Americanos en esas reuniones y en esas discusiones ¿qué es lo que más ha tenido que defender del gobierno de Guaidó? ¿y qué es lo que ha escuchado que más aplaudieron del gobierno de Guaidó? Yo creo que es un reconocimiento mayoritario al planteamiento de Juan Guaidó de regreso a la democracia lo que estamos planteando es algo que es muy sencillo es que se cumpla con la constitución lo que se le dice a los países que se acercan a ver cómo cómo pueden mediar en la crisis venezolana para conseguir una solución es muy sencillo yo le digo a los embajadores que están en la OEA yo quiero en mi país las mismas condiciones que tú tienes en el tuyo en una elección yo quiero las mismas condiciones que tuvo Larson Ecuador yo quiero las mismas condiciones que tuvo Fernández en Argentina las mismas condiciones que tuvo Biden en Estados Unidos las mismas condiciones que tuvo Luz en Colombia no estamos pidiendo más y ese es un argumento que es bien difícil de rebatir porque nadie en su sano juicio piensa que Venezuela es una democracia donde el pueblo expresa su voluntad y esa voluntad es reconocida entonces yo creo que digamos lo que por lo que más coincide la comunidad internacional es que Guaidó constituye una alternativa democrática frente a un régimen que para muchos es un régimen delincuencial de narcotraficantes y de maleantes y pero para otro sector igualmente importante es un régimen autoritario violador de derechos humanos pues de allí hay un consenso mayoritario que de respaldo al presidente Juan Guaidó y al esfuerzo inmenso que está haciendo que ellos quisieran que nosotros tuviésemos más unidad pues absolutamente siempre me lo reclaman es una de las cosas que los embajadores me dicen y tú me estás haciendo la pregunta de las debilidades yo te diría que esa es una me dicen bueno pero es que ustedes mismos no se ponen de acuerdo y ahí volvemos a la discusión que veíamos antes hablando de que esta historia ha sido así que Bolívar tuvo que fusilar afear todo eso que ya dijimos bueno y en muchos países del mundo se presentan esos mismos esos mismos problemas cuando los demócratas chilenos lograron derrotar a Pinochet en el referéndum un sector muy importante el partido socialista y el partido comunista chileno que se oponía a participar en el referéndum y que ahí hicieron campaña porque la gente se abstuviera pero bueno se impuso una tesis razonable que tenía posibilidad de éxito y ganaron y se salió de Pinochet y así ocurre en todos los procesos históricos la unanimidad viene después porque la victoria como tú bien sabes tiene muchos padres y en consecuencia cuando se acierta en algo pues sale todo el mundo a decir no yo lo dije yo estaba allí pero en la práctica pues siempre hay que estar sobrellevando una cantidad de obstáculos que muchas veces vienen del propio lado de uno es decir del lado de lo que estamos defendiendo la democracia porque una cosa que llama la atención es que el 85% de los venezolanos está de acuerdo en una cosa hay que salir de madura ahora tenemos una dificultad muy grande en ponernos de acuerdo en el cómo qué es lo que hay que hacer qué es lo que va primero qué es lo que va después cuáles son los pasos a seguir y en eso yo te insisto que es muy importante y yo creo que el presidente Guaidó tiene esa virtud que tiene que ampliarla muchísimo oír oír a lo que dice la gente hablar con todo el mundo y todo el mundo tiene algo que decir yo creo que esas consultas que se hicieron en diciembre del año pasado y en el año en el dos mil dieciséis de llamar al pueblo a dar su opinión son extremadamente importantes siempre habrá luego alguien que diga es que el verdadero mandato de esa consulta es el que yo digo bueno pero eso eso es inevitable cada quien interpreta los hechos como mejor le parezca pero lo importante es que el pueblo se exprese y la democracia es eso la democracia es que el gobierno se exprese que nadie esté por encima de la ley de que el Estado de Derecho exista de que haya tribunales que resuelvan las divergencias y los conflictos que se presenten y esa es la aspiración que en el fondo quiere cada venezolano porque esa aspiración es la que acompaña al desarrollo económico y los 40 mejores años que tuvo Venezuela en su historia desde el punto de vista social y económico fueron los 40 años de democracia civil que tuvo muchísimo vicio pero nadie puede negar que no ha habido en toda nuestra historia 40 años mejores que ellos por último como profesor usted estuvo décadas conversando conociendo hablando con los jóvenes como político ha estado también décadas hablando a ciudadanos y vendiéndoles unas ideas y luchando por unas ideas con la ciudadanía en general como diplomático sabe cómo se mueve ese juego diplomático a nivel mundial y como abogado conoce los pros y los contras de un cambio en Venezuela todo eso lo digo para que por favor le diga al pueblo venezolano lo que considera debe saber y debe debe conocer pues de lo que se está haciendo y si hay alguna esperanza y si la hay por qué en primer lugar si la hay si la hay yo no la he perdido entiendo mucho la desesperanza sobre todo de quienes están en Venezuela porque el sufrimiento el no tener acceso a la vacuna en cuanto a la pandemia el no tener garantizada la comida para para los hijos el no tener escuelas donde vayan esos niños el no tener acceso a la atención médica la inseguridad personal todo eso conduce a la desesperanza pero el viejo refrán no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista yo estoy convencido que este mal no va a durar ni remotamente 100 años sino muchísimo menos y si hay un esfuerzo por parte de Juan Guaidó y el gobierno interino por salir de esto que ese esfuerzo puede ser más importante y tener poder resultados sin duda alguna y yo creo que lo que hay que tratar de hacer es de ayudar a que tengan éxito no estoy pidiendo a nadie que te abdique sus posiciones y que no mantenga sus puntos de vista sino que a la hora de las chiquiticas se den cuenta que en esto que es prácticamente una guerra en contra de una tiranía pues no se puede estar disparando para el lado de uno sino que hay que hay que disparar para el lado del frente o para usar una expresión más deportiva hay que chutar la pelota para la portería del adversario sino hacia los autobobles que es lo que a eso ocurre Muchísimas gracias Gustavo Tarre Briseño de nuevo un placer escucharte y conversar es nuestro representante en la Organización de Estados Americanos gracias Tarre muchísimas gracias a ti hasta luego